¿Qué ha sido? Con bien venga, Jeromo. ¿Pero qué fue? ¿Qué quieres que sea? Que cuando un hombre está desesperado, se enrita y bebe. Que cuando uno no encuentra dónde trabajar para olvidar las injusticias del mundo, bebe. Que cuando uno tiene una mujer que es una fiera para consolarse, bebe. ¿Y con vía? ¿Y con vía? Siéntate. ¿Qué? El único que faltaba eres tú. Otro vago. Me lo repites tantas veces que vía, créeme que lo soy. ¿No das un golpe en nada? Mejor. El trabajo se ha hecho para los burros. Bueno, ¿y qué? ¿Hoy se ayuna? Hoy. Hoy me llevan a mí los demonios. No se la llevan.